Una molata de guajo se puso a bailar un son Una molata de guajo se puso a bailar un son Bailó con tanta emoción que hasta se le perdió el paso Bailó con tanta emoción que hasta se le perdió el paso Ella le dijo a la gente que era más fuerte que el son Ella le dijo a la gente que era más fuerte que el son Que ha perdido la razón por rensa y por intrudente Que ha perdido la razón por rensa y por intrudente Guantanamera, Guantanamera Si quieres bailar conmigo, gozalo a mi manera Guantanamera, Guantanamera Si quieres bailar conmigo, gozalo a mi manera Un son para huarachiar, estoy cantando yo ahora Un son para huarachiar, estoy cantando yo ahora Que si lo escucha la aurora, tú vas a ver que es bailar Que si lo escucha la aurora, tú vas a ver que es bailar Báilalo, Guantanamera, escucha mi alegre son Báilalo, Guantanamera, escucha mi alegre son Mira por el corazón y gozalo a mi manera Mira por el corazón y gozalo a mi manera Guantanamera, Guantanamera Si quieres bailar conmigo, gozalo a mi manera Guantanamera, Guantanamera Si quieres bailar conmigo, gozalo a mi manera Guantanamera, que es bailar conmigo, gozalo a mi manera Guantanamera, que es bailar conmigo, gozalo a mi manera Guantanamera, Guantanamera, para bailar conmigo, tiene que ser como sea. Guantanamera, Guantanamera, ven y báilalo conmigo, pero baila como quieras. Guantanamera, Guantanamera, juguete a mirar en el sol, yo lo bailo como quieras. Guantanamera, Guantanamera, para bailar conmigo, me pongo mi guayadera. Guantanamera, Guantanamera, si quieres bailar conmigo, gozala mi manera. Guantanamera, Guantanamera, si quieres bailar conmigo, gozala mi manera.